¿Quién entiende a las mujeres? Nadie. A las mujeres con el mayor respeto que merecen, no hay quien las entienda. Como pasan dolores, como sufren. Se ponen pincis y eso que se abusa ahora en 20 lugares el cuerpo, eso duele. Se hacen cirugía, tatuajes, tienen partos normales, cesárea, se hace la hiposucción, se operan las tetas, se ponen aparatos en los cocos cuando no salen embarazadas, se depilan con pincis y con cera caliente, se cortan las cutículas, se perforan las orejas, y no caen al culo porque les duele. ¡Gracias!